Estamos ahí listos como cualquiera de los cuatro arqueros y bueno, con mucha fe en el trabajo que venimos haciendo para ir a ganar los tres puntos Montero. Uno de los arqueros más solventes en esta temporada en el fútbol nacional, esperando ya también el encuentro ahí contra tu hermano, si es que a él le toca estar. Sí, un clásico de familia, pero bueno, siempre pensando en los tres puntos y bueno, ganar partido tras partido, que no va a llegar a nuestro objetivo. ¿Va a servir mucho el hecho de que viene alicaído el equipo de realidad o crees que eso también puede ser aliciente para ellos? Puede repercutir tanto para ellos o para nosotros, pero nosotros no confiarnos en eso y hacer nuestro trabajo, lo que se viene haciendo y respetando lo táctico que se viene trabajando con el cuerpo técnico y que bueno, vamos a recibir, vamos a ganar buenos tres puntos de visitante.